Si Pedro Blanco está todo el día sometido Que si el libro va a la cadena a todos los sitios La casualidad que no se han perdido Es que de un principio ha caído en un buen sitio Que la rana siempre está muriendo en el predicho Que se come una mosca, que se tapa un dicho Las moscas siempre van, a mi lado hemos visto Desde la cuenta atrás un animal me ha dicho Siempre quiso ser un angelito Pero es un animal, se encuentra mal herido La pata de atrás, de que fumas la ha metido Tiene el pico mal, después la ha metido Así que de un canta mal, la coco me ha dicho Y sus novas un poco de esas quedan medio frío Hablábamos de un par para hacerla a sus hijos Y las obesitas tristes le miran al vendido Y si estaba un poco débil, y perdió a sus gatitos Según más de uno, se les comería bien fritos Que algunos harán un par, que si eran huefanitos Nadie los cuidó, seguro que habrá muerto del frío No, 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 no No me estás haciendo caso De lo que te estoy diciendo Quiero que recuerdes Lo bien que viva la vida sin ti Una vez prometiste Que la verdad es la última vez No me valen los despistes Aunque no te acuerdes Sabes que fue triste Lloraste como antes Lloraste como antes Sueñaste Revoluciones perdidas Sueñaste que Tú algún día eso cambiarías Fue duro despertar Y encontrarte con el sol Fue bonito pensar que todavía tenemos tiempo Para destruirte el cielo Todo el mundo para ti Despírame el entero Y esperar a que vengas Y esperar a que vengas Y esperar a que vengas Para el consciente que yo voy Pa' poder elegir Pa' poder elegir la muerte que prefiero Junto a sobrevivir A aquel último invierno Junto a sobrevolar Hierro jardín abrido Hacia el infierno Sabiendo que es así Resolviar Llorando a sobrevivir Llorando a sobrevivir Tengo un resentimiento Tengo un resentimiento Que de repente despierto Y que por momentos Me di cuenta que en verdad Es mentira lo que siento Llorando a sobrevivir Llorando a sobrevivir Llorando a sobrevivir Que son ciudades las que no arden Como antes de volver Por dentro de mi carrera y otra vez Las piernas no me podrán sostener Y mis suspiros se convierten en arca Cada vez Intento volverme contigo A recorrer las ruinas de este mundo Que parece que no sigue conmigo Y entonces Vengas otra vez Acaso la vez Acaso la vez Ni con pasos Ni con unas de humo Ni víctimas Ni con unas de humo Ni con patrocinos Ni con unas de humo Ni víctimas Fuego Y pues soñé Que revoluciones perdía Y aquel día De repente desperté Dentro de una pesadilla Cada noche Siempre que dormía Solamente Arcaras todavía Arcaras todavía Vamos, eh Arcaras todavía Vamos Arcaras todavía Vamos Arcaras todavía La última vez ¿Qué tal el concierto? ¿Qué tal el concierto? ¿Y cómo se te ocurrió Dar un concierto al día? Porque es duro Es duro Es duro No es tan duro Es más dura la vida Para mí es más dura la vida ¿Qué deberíamos reivindicar más? ¿Que los músicos se respetaran Y se valoraran un poco más? Hombre Pues yo que sé Yo no me meto en rollos políticos Pero sí Creo que sí ¿Crees que sí? O sea, creo que no Creo que la música es Para mí es el elemento fundamental del Para mí es la salvación un poco del ser humano Sí Muy buena esa Y El arte en general, ¿no? Creo que es el idioma fundamental y lo que nos salva un poco ¿Y qué le podrías decir a los músicos que empiezan al día de hoy a tocar? ¿Alguna fuerza de apoyo que les puedas mandar ahí? Sí, pues que se sintonicen a ellos mismos para cada cosa que hagan, lo hagan disfrutando ¿Has tocado alguna vez en la calle? Mucho Mucho ¿Por España, Sudamérica? En ¿Ambos? En aquí, sí En Madrid, mucho En Bilbao también ¿Y te has sentido despreciado en la calle? No, como siempre En la vida normal, sí De vez en cuando Sí, sí, pero No, la verdad que Sí, he tocado mucho mucho la calle Al principio vivía Mal vivía de De ello Y bueno, tampoco me echaba mucho porque En la calle se valora más el virtuosismo, ¿no? El flamenco, cosas así En la música O cosas muy elaboradas Entonces, nada Luego me tuve que hacer una marioneta para poder sacar más dinero ¿Te hacías cíteres o qué? Sí, sí Ah, qué bueno, eso ¿Y cómo era tu muñeco? Era, se llamaba Gwendoline Y era un Era una muñeca ¿Era de guante o de cuerda? Sí, tenía la cabeza Yo le metía la mano en la cabeza Le movía la boca Y luego me ponía una falda Que era su falda Mis pies Si se que quiere apoyar las canciones O gente que está dudosa Bueno, yo les digo que apoyen Que compren el disco por anticipado Que vamos a hacer una edición especial Un CD especial solo para mecenas Y nada, estoy dando absolutamente todo En este momento de mi vida Y nada Y gracias por estar ahí durante todos estos años Seguimos en la brecha Creando Creando cosas En este mundo de mierda Cosas bonitas Y cosas que merecen la pena crear ¿Y algún consejillo de manera de autogestionarse Cuando empiezas para un músico callejero? Sí, pues Tocar mucho Tocar mucho Construir Cosas físicas Camisetas Discos Y tenerlas siempre De merchandising En los conciertos Siempre Pero bueno, moverse Moverse y tocar mucho E investigar la manera de cada uno Si eres cantautor solo o sola La verdad que te vas a leer mejor En cuanto a la autogestión Y nunca te dirán que no Porque hay mucho ruido Bueno, sí A mí sí me dicen que no Por los gritos que pego ¿Sí? Sí, sí, sí Me sirven notas anónimas los vecinos Ah, sí Eso es que te quieren bien Lo que pasa que no entiendes la entrelinea Sí, sí Y luego, bueno, con un grupo de música Por lo menos puedes hacer Puedes hacer equipa Eso es muy importante Eso es muy guay Y nada Y la segunda meta es sacar el disco Así que nada Kiketormenta.com Barra Berkaby Ahí pilláis el disco participado Y así tan mecánicamente y fácilmente Lo vamos a conseguir Coger artistas que tocan en la calle Y darles publicidad Ayudarles, ¿no? Que a veces estáis componiendo Tocando No tenéis mucho tiempo No sabéis Sí Yo me dedico a hacer marketing Promoción Entonces es coxica Es un arte y una cultura Que nos falta Pues me parece Que eso es un elemento fundamental En nuestra labor Y que vuestra labor Se complementa con la nuestra Y nos hacemos Un poco el eco Que hace falta a las canciones Que si yo me meto en una cueva Con la puerta cerrada Y toco Para mí está muy bien Y queda en mí Y va a ser algo muy espiritual Muy bonito Pero las canciones deben volar Tienen que volar Son como pájaros Claro Por eso músico nómada Exactamente La música es nómada totalmente Si no mueren Y vosotros tenéis Esa labor De hacer que el pájaro vuele más alto Y llegue a más Al más Al más posibles